En el caso de que sea como aparenta ahí, pues muy mal, muy mal que se estén todos pintando con la misma brocha de estar pagando por ciertas legislaciones que tienen que pasar para las reformas. Yo lo del video de esta mañana, hoy lo vi en la mañana, era con referencia al hermano del presidente. No tengo conocimiento yo ni de qué era esa, si era dinero o no era dinero. Yo veo un sobre ahí que se pasa, no sé ni siquiera en qué tiempos era. Yo creo que está malo, está el pito como el colorado, ¿no? No debe de pasar esas cosas, es lo que vivimos. ¿Sí afectará a Morena? Evidentemente en el proceso electoral. No, no creo. Yo creo que las elecciones, lo único que falta es que lleguemos a esa fecha. Yo creo que las elecciones honestamente están decididas. El pueblo está muy decidido, lo vemos todos los días en las colonias nosotros. La gente se está esperando que llegue la fecha para confirmar el cambio. Yo no creo que ese tema tenga tanto impacto como nosotros tenemos. que tienen los dos partidos. Porque debemos de recordar que no está mal el PRI y no está mal el PAN de ahorita. Tiene muchos años. El video que salió de lo de Lozoya, pues no más confirma muchas cosas que eran hipótesis y que ya se convirtió en una teoría. Esto, pero yo no creo que cambie el estado de ánimo. Yo creo que el proceso de selección de los próximos gobernantes va a ser como establece el estatuto a base de encuestas desde el principio. Ya todos sabemos del tema de la encuesta a nivel nacional y el hecho de que no se llevó a cabo cuando el mismo presidente lo supirió para evitar ese desgaste y ese pleito interno a nivel nacional, que es lo único que ha llevado a un desgaste y a una confusión en el resto del país. Entonces, el presidente en ese momento opinó que debería ser una encuesta abierta. ¿Por qué abierta? ¿Y por qué estoy de acuerdo yo en que sea abierta? Porque el licenciado López Obrador, como todos los candidatos de manera que ganaron, no ganaron nada más por la militancia. No nos equivoquemos. La militancia a nivel nacional eran 3 millones. El licenciado López Obrador gana por más de 30 millones. Quiere decir que la mayor parte eran simpatizantes. Entonces, los tienes que tomar en cuenta en el desarrollo de un elección de un candidato. No puedes cometer el error que cometió el PRD, de que se convierte en tribus, de que se convierte en cotos de poder. Y esos son nada más los que determinan quién va a ser el candidato a la gobernadora, al Senado, a las diputaciones. ¿Por qué? Porque son los que controlaban. Morena no puede caer en ese error. Por eso, que sea abierto. Hoy arguyen que se meten en la vida orgánica del partido. Espérame. La vida orgánica del partido es el pueblo. No es nada más un grupito. No se equivoquen. El hecho de que sean presidentes del partido a nivel nacional no quiere decir que ustedes toman todas las decisiones. Costó muchos esfuerzos y se derramaron muchas gotas de sudor para constituir el partido y no se va a permitir a que un grupo pequeño llegue y quiera ahora servirse a sus anchas. Yo creo que el proceso que acaba de determinar el INE es el correcto. Encuestan todo. Y que voten los del PRI y del PAN. No me importa. No va a pasar nada. Al final del día, la mayor parte de la gente que va a votar son los simpatizantes.